Ya, yo solo en la vida Que querías hacer una canción de amor Pero siempre termino con un gran error Pensando en un pasado, terminando mis canciones Haciendo lo que es amor cuando quiero hacer amor ¿Por qué? Porque yo quiero a quien que me ame Si te quedas conmigo Te quiero en la mala Para que te hagas la buena Te quiero en la mala Yo te quiero en la mala Porque a la buena cualquiera llega Te quiero en la mala Te quiero en la mala Conmigo a mi lado Te quiero en la mala Conmigo a mi lado Te quiero conmigo Porque en la duela cualquiera se acerca Pero cuando las malas llegan todos se alejan Yo te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo Para que te mueva la buena te digo Te quiero ver las malas conmigo Porque en la duela cualquiera llega y nunca se va Y ahí quieren estar Pero cuando llegan las malas se quieren alejar Te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo Mi amor no es fingido, mi amor es real Te quiero ver las malas conmigo 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 A las buenas te digo Te quiero ver las malas te digo Te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo Te quiero ver las malas conmigo